Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis preciosos amigos? Es un honor muy grande estar con ustedes aquí en este tiempito contigo, en este canal que se ha diseñado para ti. Yo soy Pilar Romero. Quiero compartirte un poquito acerca de mi vida, lo que he hecho, lo que hice y lo que estoy por hacer. Quiero que sepas que yo soy la más pequeña de cinco mujeres y un hombre y a la edad de 11 años, mi querido amigo, mis queridos amigos, yo incursioné al ambiente artístico en un programa que se llamaba Alegrías de Mediodía, conducido por Benito Castro y Lupita de Necken en ese entonces. Y después se abrió un programa llamado Chiquilladas, donde ahí tuve la oportunidad de incursionar con mis demás compañeros en ese entonces, Carlitos, Ginny Hoffman, Pituca y Petaca, Alejandro Escajadillo, Lucero, Claudiver, Karina, Mago Roby, Chuchito. Y tuve la oportunidad de estar con ellos, mis hermosos amigos. Y después de ese tiempo me invitaron a formar parte en un grupo llamado Chiquilla, perdón, Boquitas Pintadas, de donde salió Gloria Trevi. Yo era la que tocaba la guitarra y la voz principal. Y ahí conocí a una amiga y compañera de dueto posteriormente llamada Mónica. Y Dios, amigos, nos llamó al ministerio. Yo conocí a Jesucristo como mi salvador personal cuando yo tenía 19 años. Fue una experiencia hermosísima y de la cual no me arrepiento. Y quiero que sepan que mi vida cambió por completo en muchos aspectos. Quiero que sepan que a 16 años estuvimos cantando música cristiana en muchísimos lugares, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, México, Canadá, Alaska. Y fue algo hermosísimo. Dios nos permitió grabar cuatro producciones. Y pues ahora, amigos, me encuentro un poquito desconectada en el sentido de no estar tanto, tanto en los medios cristianos cantando. Sigo cantando, sigo haciendo música, sigo produciendo, sigo componiendo. Ahora me dedico de lleno a dar clases a nivel profesional en técnica desde hace 12 años. Y es un trabajo hermosísimo del cual también el Señor me llamó a realizar. Han sido experiencias hermosísimas, pero sigo sirviendo a mi Señor con todo mi corazón. Sigo amándolo cada día más. Y pues a lo largo de este tiempo, amigos, en este canal que surgió, estoy segura, del corazón de Dios, que lo transmitió a una hermanita hermosa que tuve el privilegio de conocer, ya que por ella me pasó el, ahora sí que el mensaje. Y me dijo, Pili, ¿por qué no haces algo como esto? Y pues oré a Dios, hermanos y amigos, y Dios puso en mi corazón. Y ya es un hecho. Ahora estamos en este tiempo, en este canal que ha sido diseñado especialmente para ti. Y estoy segura, mi querido amigo, mis queridos amigos, que Dios ha abierto esta oportunidad para compartir de todas las cosas que Dios ha puesto en mi vida personalmente, como lo ha hecho con muchos. Y estoy segura que va a ser de mucha bendición para ti. Hablaremos, cantaremos, platicaremos de mil cosas. Y estoy segura que Dios en cada una de esas bendecirá particularmente tu vida. Quiero que sepas que estoy bien contenta, muy agradecida con Dios. Me siento muy honrada de poder compartir este tiempo contigo, aquí en este espacio, en este canal, un tiempito contigo. Pues no te muevas, estaremos transmitiendo estos programas todo el tiempo. Te llegará, por eso es importante que te suscribas, que le des like, que te suscribas al canal, para que cada vez que realicemos algo, en especial en este canal, pueda llegar de inmediato a ti y poder compartir mutuamente, da tus mensajes, comparte conmigo, este... No sé, lo que tú quieras poner, si quieres algo en especial que hagamos, va a ser de mucha bendición poder compartir este espacio. Así es que no te olvides, ya nos vamos por ahorita, pero regresaremos muy pronto con diferentes cosas en las que podremos compartir en este espacio para ti. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Mi nombre es Pilar Romero y estás aquí en este espacio de un tiempito contigo. Cuídate mucho y hasta pronto.